Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos acá al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. ¿Y qué les parece si vamos todos a bailar? Este es el canal de Ponchote, dale like a este video, este es el canal de Ponchote, suscríbanse, no sea culé. Este es el canal de Ponchote, dale like a este video, este es el canal de Ponchote, suscríbanse, no sea culé. Suscríbete y dale me gusta. Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, mis queridos miembros, qué gusto saludar aquí a los miembros. En esta reseña que voy a hacer ahorita en un principio únicamente para miembros y que ya después se va a hacer pública para que toda la gente la vaya conociendo porque me la estaban pidiendo. Saludos a Tetsangari que está de aquí, Charlie, Sandy, Frikilichus, Giovanna, Rincón, Lulu, qué gusto ver a todas las personas que están por acá, en verdad me da muchísimo gusto, Lorena, felicidades a la abuela Tetsangari que me da muchísimo gusto que esté aquí y pues bueno, va a ser una forma de poder platicar de esto también aquí un poquito más íntima. Voy a empezar a platicarles primero todo lo que pasó y ya al final hacemos como más preguntas, respuestas, comentarios al respecto, qué les parece, porque qué creen, resulta que ya como todo mundo sabía en el estafador de sueños que es el podcast de Liliana Regueiro que está en el canal de Liliana Soledad Regueiro, tuvo una presencia, una invitada que mucha gente estaba muy sorprendida, o la productora ya llegó, estaba sorprendida la gente porque no esperaba que fuera a tener a Carla de la cuesta de invitada, porque pues bueno, en teoría no estaban del mismo lado, en teoría Liliana estaba en la parte de Gloria, por otro lado Carla estaba defendiendo más a las víctimas, pero fuimos viendo durante el podcast de Liliana cómo fue habiendo en ella a través de las pláticas con expertos y demás, una transformación que la iba haciendo pasar, y la entiendo perfectamente bien, porque es lo mismo que pasaba por ejemplo con nosotros, de una postura de solamente hay un culpable y demás, a ir entendiendo que esto es algo muy complejo, donde no todo es blanco y negro, y donde finalmente se trata de buscar justicia, que es algo que sí les puedo decir que todas siempre me dijeron que lo que necesitaban era buscar justicia, sentían que se les había dado la espalda, y sí, efectivamente se les había dado la espalda, y estaban buscando justicia, entonces eso creo que es lo que empezó a unirlas todas, porque aquí básicamente lo que dicen al final es, estamos todas unidas y vamos por todo, o sea queremos que sea justicia, nos llevamos bien, se van a estar sumando más, y fue una historia fue una historia bonita, bueno finalmente es eso, empiezan, una imagen vale más que mil palabras, y el hecho de verlas a las dos juntas ya era una señal clara de qué es lo que está pasando, algo que tal vez ya algunos sabíamos y que se sospechaba, pero ahí estaban ya, estaban las dos juntos, juntas, y ahora era importante ver de qué es lo que iban a hablar, una de las cosas que más me llamó la atención, más allá de hablar de su historia, y lo que pasó, y hablar de detalles, que obviamente vayan y véanlo, para que pueda Liliana tener todas esas vistas, vayan y vean de lo que platican, vamos aquí a hablar un poquito más desde afuera, desde el contexto de lo que significa lo que estábamos viendo, qué les parece, para todos los que van llegando, porque primero algo que estaban diciendo, que es toda una realidad, es que siempre dicen, es que eres muy valiente, y eres muy valiente, y la realidad es que ser valiente es horrible, ser valiente es horrible porque tienes que enfrentarte a muchas cosas todo el tiempo, cuando la gente piensa que eres valiente, piensan que también eres capaz de aguantar todo, y ser valiente no significa que no sientas cosas, sino que de repente, bueno, uno las afronta tal vez con mayor interesa, o con más prestancia, pero igual duelen, e igual lastiman, e igual terminan afectando, de hecho como han dicho también, se están uniendo todas, lo que dijeron es, están todas unidas, si se fijan, los árboles que son como más delgaditos, son a los que llegan los huracanes, y están así todo el tiempo, pero nomás no se caen, o la no se caen porque están acostumbrados a eso, y los árboles que tienen más raíces, que se ven más firmes, que se ven más sólidos, son los que de repente llega el aire y agrasa con ellos, y se caen, y terminan por todo el tiempo estar como firmes y fuertes, y eso me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención cómo hablaban de eso, de cómo la valentía en realidad no es una virtud, no es algo que sea bonito, yo creo que sí es una virtud, pero el hecho de tenerla no te hace bonito, y creo que de hecho todas las virtudes, por eso son virtudes, porque hablan de personas que hacen cosas que no es lo común hacer, todos los valores tienen que ver con eso, por eso tienen valor, porque no son fáciles, por eso valen, por eso se le llama valores. También estaban diciendo que cada vez se fueron más dando cuenta, que se le estaba dando como mucho foco a las personas que no les creían como víctimas y que las atacaban, cuando en realidad, hoy por hoy, gracias a la información que se ha estado dando, que hemos estado dando, que hemos estado aprendiendo todos juntos, porque yo sí siento que hemos estado aprendiendo todos juntos de esto, profesionalizando el tema con abogados, con psicólogos, con expedientes, hemos ido aprendiendo mucho y ha sido un camino que se ha ido recorriendo, donde hoy por hoy muchísimas personas ya no solamente les creen, sino que saben de muchas cosas que les pasaron y que eran bien importante que tuviéramos en mente. Dijo tal cual, somos muchas y todas estamos tomadas de la mano. Eso creo que es bien importante, porque cuando las personas están juntas, pero no están tomadas de las manos, es muy fácil poder separar las piezas. Cuando todas están tomadas de la mano, como lo están diciendo, si alguien quiere jalar a una persona, las demás van a soportar y van a jalar para que no se la puedan llevar, porque hay que recordar que todo lo que sucedió fue precisamente porque no estaban unidas, porque se encargaron de que no estuvieran unidas. Sí me sorprendió nuestra padre que sea valiente completamente. Todos hemos aprendido y entendido muchas cosas y de eso se trata. Entonces los mensajes que estaban mandando eran muy claras, como sí, efectivamente estamos juntas, pero estamos juntas, pero además estamos tomadas de la mano. No va a ser fácil que nos empiecen a separar por piezas diferentes y que sobre eso puedan manipularnos o controlarnos o tener miedo sobre todo. Porque también hay algo que dice dice Carla, dice Carla, yo sería incapaz de atacar a una de las víctimas después de haber leído todo lo que pasaron, después de haber leído todo el expediente. Y yo sí quiero aquí confirmar que es verdad cuando no se llevaban bien dos partes del grupo, por decirlo de alguna forma. Algo que siempre, siempre, siempre me dijo Carla y quiero decirlo es yo jamás haría nada en contra de alguien a quien considere víctimas. Aunque se porten bien, mal regular, yo jamás levantaría la mano contra una víctima. Y saben qué pasa? Todas las personas que están muy metidas en esto, pues así de la trata y del apoyo a las mujeres, siempre lo dicen. Yo he escuchado varias personas, he escuchado varios abogados, personas que han les ha tocado sufrir esto. El hecho de decir yo jamás haría nada contra una persona a la que considero víctima. Y es lo que dice Carla y obviamente tiene que ver con todo lo que ha estudiado, con las historias que sabe, entendiendo que tal vez muchas personas puedan estar captadas o muchas personas no hayan cumplido su proceso para poder estar bien. Entonces eso que mencionó, lo dijo aquí, pero yo se los puedo decir que también a mí me tocó escuchar lo de voz de ella, decir nunca voy a hacer nada contra alguien a quien yo considere víctima. Obviamente, porque mucha gente va a decir, ay, pero esta persona es víctima o no. Por lo menos ella, lo que ella considera, no va a hacer nada contra alguien a quien considere víctima. Hubo algo muy bonito porque dice también Carla que ella estaba escuchando como a Liliana la hacían sentir que era la oveja negra porque se quería escapar. Y dice Carla, es muy raro porque yo siempre pensé que todas querían estar ahí y que en realidad la única oveja negra que se quería escapar era yo. Y tal vez eso, también lo hemos visto en los otros libros, pasaba con todas. Cuando ellas se querían salir, era como querer abandonar una familia y de alguna forma eso las hacía sentir mal por querer salirse, por querer, por querer vivir su sueño, por querer vivir su vida. Y nunca se enteraron porque no había comunicación entre ellas. Se encargaron de fraccionar tanto la relación entre ellas que difícilmente iban a hablar y eso siempre funciona contra las manos de los agresores, sean quienes sean. Porque no es lo mismo que todas las personas juntas ataquen a que ataquen por piezas pequeñitas. Es el famoso divide y vencerás, que eso es lo que hay que hacer. Ayer lloré con su vivo de ayer entre Liliana y Carla. Es bonito ver cómo las cosas van saliendo. Y repito, todo sumado a una causa, porque yo les aseguro que varias de ellas, todavía hay cosas que tienen que arreglar entre ellas, pero no importa. No importa porque hay que hacer al lado las diferencias en las cosas en las que no se puedan estar de acuerdo, limar las asperezas, lo que se tenga que limar. Y finalmente, lo que a todas las tiene unidas, ni siquiera es que se caigan bien o que sean necesariamente amigas, lo que a todas las está uniendo es que creen en una misma causa. Por eso decimos de la importancia de la causa. Creen en una misma causa que es que se haga justicia y que todo este caso sirva para marcar precedentes y que no vuelva a suceder otro tipo de reglas o de leyes, que eso fue muy bonito. Hubo una parte en especial que también yo ya había escuchado, donde dice a las que sí golpeaban, refiriéndose a ellas en especial. Porque una de las cosas que yo escuché de varias de ellas era el hecho de decir, nosotros nunca vimos que golpearan o a Gloria o a Raquenel. Sí lo decían, sí lo contaban, pero nunca nos tocó ver que las golpearan tal cual. Hay cosas horrorosas que sí les tocó ver, como el hecho de que quisieran quemar a Raquenel, que la pusieran a prender y seguramente sí lágrimas o malos tratos, pero bueno, lo que mencionan es que era muy diferente como lo hacían. Les di a cada uno un ramito, les dije rompanla, por supuesto pudieron hacerlo fácilmente, luego dije aten esas ramas en un manojo y rompanlo. Eso fue imposible, eso es lo que hace la unión. Qué bonito Friquilicious, qué bonito Friquilicious y tienes completamente razón. Qué bonita frase. Se unieron las ramitas, hicieron un ramo más fuerte y ya no hubo forma de que lo estuvieran haciendo. Entonces por primera vez hablan de esto, de a ver, ¿por qué considero que habemos unas que sí somos víctimas y otras que posiblemente tengan responsabilidades? Porque obviamente es abogada y sabe hablar muy bien. Pues por eso, porque lo que ellas vivieron y les constan, sí consideran que era muy diferente como era el trato hacia unas y hacia otras. Dice, dicen, ahí ya comentaron ellas dos que siempre les decían, porque acuérdense que Carla fue la que se escapó y luego ella regresó y dicen que les decían a cada una de ellas, es que si tú te vas, si te vuelves a ir, nos vamos a quitar la vida absolutamente todas. O sea, Sergio y todas las que estaban ahí. Entonces imagínense acabar con esa responsabilidad de si me voy, todo mundo se va a quitar la vida cuando finalmente se había lazos, cuando tenían hermanas allá adentro incluso, cuando tenían ya para ese momento también sobrinos y bebés. Entonces era muy complicado para ellas poderse ir porque porque eso, porque sentían mucha responsabilidad o mucha culpa referente a todo lo que haremos. Mira qué bonita Mónica dice, yo les pude una frase que encontré, individualmente somos una gota, juntas somos un océano. Qué bonita frase, qué bonitas partes están diciendo y platicar con ustedes, me doy cuenta de eso, de todo lo que hemos aprendido en conjunto, que está muy muy bien. También dice, bueno, cómo las amenazaban, dicen, para que luego digan de por qué no se iban, por qué no se iban, porque no es pues agarro y tomo un taxi y me voy o me voy caminando. Era que sabías que si te ibas las hacían sentir la culpa o la responsabilidad de que la vida de las demás estaba en sus manos. Entonces es muy muy importante. Dice Irma, aparte las contrapunteaban unas con otras al grado de verse como rivales y después como enemigas, sin pensar que eran víctimas del mismo dolor. Completamente de acuerdo contigo, mi querida Irma, pero son cosas que van entendiendo con el tiempo y pues bueno, tal vez lo que lo que las niñas pudieron manipular, las mujeres de hoy en día lo están tomando de forma diferente. También algo que se criticaba mucho era que si tenían propiedades, que si tenían dinero, que si viajaban y es lo que dicen. Bueno, finalmente cuando iba a sacar su libro al INN, nos pusieron a firmar documentos antes del libro porque se tenían que desprender de todo por si los agarraban, no se los pudieran quitar. Esa fue la razón por la que empezaron a poner propiedades a nombre de una persona o otra o otra como una forma de cuidar su dinero y porque sabían que lo que estaba escribiendo al INN, o al menos si lo veo yo, porque sabían que lo que estaba escribiendo al INN no estaba basado en chismes, como siempre se dijo, sino que estaba basado en verdades y que esas verdades podrían traerles consecuencias legales. Entonces por eso es que intentaron poner todo nombre de otras personas y que ahora se utiliza el argumento de nos robaron casas. Bueno, como como bien dice Carla, no puede decir que me robé una casa que estaba a mi nombre. ¿Por qué las ponías a mi nombre entonces? Esa es la pregunta que muchos no nos hemos que nos hemos hecho y que sería importante que nos siguiéramos haciendo. Y de nueva cuenta, volver a aprender a través de este caso. ¿Por qué se juzga que se robaron casas cuando no se han robado y ya se ha dicho que cualquier persona que diga esta persona se robó tal casa, pagamos, pagamos sin lugar a dudas el registro público de la propiedad para que se compruebe y se vea cuál es la la verdad. Entonces, seguíamos aprendiendo de esto. Dice platican una parte donde Liliana dice que sí, que efectivamente le tocó ver a Carla embarazada, muy desnutrida, muy desnutrida, con el ojo morado de un golpe porque dicen que nunca las golpeaban en la cara para que no se viera, sino únicamente en el en el cuerpo y que hay fotografías de eso, que hay fotografías donde se veía a Carla con el ojo morado, que de hecho las dieron para que las pasaran en un documental o que estaban también narradas y expresadas en el en el acta de Chihuahua en todos los documentos porque no aparecían las fotos y es cuando Liliana dice yo tengo todos esos negativos. Ven que muchas de ellas han dicho yo tengo pruebas, yo tengo cosas que nunca he mostrado, pues bueno, aquí Liliana ya dice por primera vez en la vida que se entiende de yo tengo todos los negativos y los pongo a disposición de lo que se necesite porque son pruebas que ahí están y que dejan claro que es todo lo que había lo que había pasado. Si era muy triste imaginarse a una Carla tan jovencita, delgadita, muriéndose de hambre todo el tiempo, sometida y encima golpeada. Exactamente, Liliana tiene los negativos y ahí estábamos viendo cómo estaban apoyando. Fíjate cómo si no hubieran hablado ellas, Carla hubiera dicho pues a mí me golpearon pero no tenía pruebas, pero Liliana sí tenía las pruebas. Entonces estar separadas no ayudaba. Ahora que están juntas se puede decir yo me golpeaban y yo tengo la fotografía y yo vi y yo fui testigo y eso es lo que pasa cuando todas ellas se juntan. Es como es como un rompecabezas que es difícil de entender cuando las piezas están sueltas, pero cuando comienzas, cuando comienzan las piezas a irse uniendo una por una, es lo que dicen tomadas de la mano o uniendo las piezas, el cuadro queda perfectamente claro y se ve cuál es la realidad y sobre la realidad cada quien tendría que hacerse responsable. Habla de cómo los embarazos y poner propiedades a nombre de ellas, pues nunca fue de quiero embarazarme y tener un hijo tuyo para formar una familia o gracias por la casa que me regalaste porque yo quiero ser famosa. No, tiene que ver con el hecho de que necesitaban lealtad cien por ciento de parte de cada una de ellas y la forma de tener las amarradas era o embarazándolas para a través de los niños poderlas dominar porque ya sabíamos que golpeaban a los se golpeaba cerca a los niños con tal de que no pudieran escapar o también poner las propiedades a su nombre porque era una forma de tenerlas amarradas sintiéndose responsables porque obviamente sabían que no eran personas grandes con abogados que pudieran decir ah pues sabes que me hiciste algo pues te voy a quitar la te voy a quitar la casa y me la quedo sabían que no sabían que estaban controladas y era una forma una de librarse de tener que darlas cuidarlas y protegerlas que es bien raro porque finalmente desapareció porque vendieron las casas y todo eso para poder pagar juicios yo no sé qué más hayan tenido que pagar para poder salir y eventualmente hay una frase que es muy cierta que todo el dinero mal habido termina desapareciendo nada como el como el dinero que se trabaja y que se gana ese es el que dura para siempre el dinero bien habido el dinero el dinero malo el dinero que sale de cosas malas siempre termina desapareciendo es como que ese dinero está maldito decían a las novelas se me hizo muy fuerte cuando dice carla que eran esclavas y ellos en su abuso hacían uso uso no consentido de la identidad de las chicas para hacer cosas exactamente y ahorita vamos a seguir avanzando para que no se me anden adelantando también platican de cómo en esa ocasión en que liliana tuvo que vigilar cómo carla bailaba y bailaba y bailaba y no la podía dejar ni parar ni un segundo platican que era la canción de scream de michael jackson y y en ese momento pues obviamente según funcionaba la organización era una chica que estaba siendo castigada atormentada y era una chica que estaba poniendo un castigo ahí lo que dicen ellas dos se entendíamos cuáles eran los roles hoy los entendemos y por lo tanto no hay nada que recriminar no hay nada que recriminar y todo y todo está bien de hecho ya hasta lo platican como con un poco un recuerdo de personas que les tocó vivir cosas juntas y se nota que está superado whitney houston también exactamente empezar a platicar ya anécdotas de cómo comían plátanos verdes que estaban como en el jardín y los freían y los plátanos verdes fritos pues no sé no es a lo que se antoje mucho verdad pero bueno era lo que había y era lo que estaban comiendo que siento que todos estos detalles es una forma como de meternos a ese mundo y poder imaginarnos de una mejor manera todo lo que ahí pasaba o está o está pasando se hacen otra pregunta que nosotros hemos hecho mucho también y es cuánto tiempo más hubieran podido seguir durando de ir como iban cuántas vidas se hubieran perdido o probablemente hubieran acabado todas quitándose la vida como lo decía este hombre por amenazar o por sentir que estaban cercados es muy raro o la no se sabe cuánto que hubiera pasado y lo hacen cualquiera dicen en cualquier momento pudo haber otra desgracia sobre todo como estaban maltratando a los bebés que lamentablemente perdió la vida a la nena de gloria pero pudo haber perdido la vida a cualquiera otro de los otros bebés me acuerdo cuando les dijo a la periodista esa defensora de andrade que gloria fue la que más perdió porque perdió una hija carina brincó y dijo algo así como ella no fue la única y hoy sabemos por qué friki lichus que ahorita vamos a ver independientemente independientemente de que si hubo varios abortos y varias de ellas no es que querían hacerlo es que no tenían otra opción que hay según la según la creencia de cada quien puede ser como quitar vidas o no eso se respeta y cada quien puede pensarlo como quiera pero aquí platican una historia de una carla que estaba embarazada según me dijeron de seis meses y que tuvo que acompañar a gloria cuando sacó el libro alín que vino para poder este para poder defenderse para poder decir alguien es una mentirosa de lo peor lo que está diciendo es falso y ella menciona cómo venía únicamente con gloria y la tenían que tener fajada por completo fajada para que no se les notara habla de que seis meses de embarazo y seguía usando el mismo pantalón con un botón desabrochado y hay aquí bien creo que viene una de las cosas más fuertes que que tocó que tocó decir porque platica carla que mientras gloria estaba llorando y estaban defendiendo a todas las chicas lo dice tal cual gloria solamente me daba papaya y coca de dieta dice yo no entiendo por qué coca de dieta y papaya pero es lo único que me daba que porque no se me podía notar que estaba embarazada y que y eso pues todo lo que estaba sucediendo en ese momento no lo dijeron pero ya después salió la información que ya está documentada y que yo también ya vi que la papaya tiene propiedades para poder para perder bebés que comer mucha papaya provoca que los embarazos no no se concreten o no funcionen si podría parecer como que es una papaya es un laxante y una coca de dieta para no engordar o para sostener la presión o lo que sea y más si está verde la papaya lo que están diciendo pero tal cual lo que están aquí mencionando y que queda clarísimo es gloria porque hay en ese momento no iba sergio que en muchas ocasiones iban varias también sin necesidad de sergio porque el control era mental no necesariamente físico pero bueno lo que está hablando carla en este momento ambos alimentos están contraindicados en el embarazo exactamente pues lamentablemente lamentablemente carla si perdió a la bebé porque después se supo que era niña una niña de seis meses que ya estaba terminada que estaba gestada provocan contracciones y ya después dice ella que supo que se le dio sepultura a su bebé o sea que en el mismo hospital le dieron sepultura a su bebé y porque le dieron sepultura porque ya era prácticamente un bebé tenía seis meses estaba completamente formado y era una nena y dice algo carla muy fuerte porque dice esa es una muerte que también puede se puede contar en el caso que ahí es donde dicen no fue solamente la nena de gloria sino que también esta bebé de seis meses puede ser considerada otra muerte más producto de lo que pasaba ahí adentro y yo creo que es verdad a los seis meses era una vida que estaba gestada que se perdió como lo está diciendo carla por la papaya por el refresco de dieta y además de eso muestran la prueba de cómo se enterró la bebé de carla liliana tenía esa prueba varias de ellas han dicho yo tengo pruebas yo tengo pruebas yo tengo pruebas y las voy a mostrar y esas pruebas de las que tanto hablan están empezando a salir y son fuertes dice una amenaza que pocos había hablado que le dijeron a carla si si te vuelves a ir prometemos poner a tu sobrino en una bolsa y lo abandonamos en un terreno baldío ya tenía esta idea de meter de meterlos en bolsa y abandonarlos vivos o sin vida no sabemos si lo iban a meter en una bolsa vivo si tenía pensado meterlo primero desvivirlo y luego después lanzarlo en una bolsa lo cual también te marca como un precedente de cómo pretendían o chantajear a través de los bebés o deshacerse de bebés que consideraban que los podían poner en riesgo entonces híjole es que es bien duro esto porque una de las cosas que dijeron es y sabemos que ese hombre no amenazaba ese hombre lo que decía lo hacía y es una realidad o sea no podemos pensar que él no que él no era capaz de hacer eso cuando estamos viendo el nivel de miseria que estaba pasando también la coca es abortiva estoy leyendo mira que lo michi estamos viendo eso esos niños vivieron cosas innombrables terrible que sus declaraciones no se hayan tomado en cuenta es tiempo de justicia para estas mujeres valientes estoy completamente de acuerdo que este caso no quede impune y que lo que vivieron no hay duda de lo que vivieron todas las partes están diciendo absolutamente lo mismo y ahora que el rompecabezas está prácticamente completo porque creo que es la forma de decirlo ahora que el rompecabezas está prácticamente completo podremos ver cuál es la imagen que tanto se había querido esconder y que no saliera tal vez hubo más bebés desvividos sí y creo que están siendo tan tan prudentes ellas que no está que están dejando que cada una de ellas hable y cuente su historia como en este momento carla está contando esa historia ya la había contado pero la está contando en este momento porque le correspondía a ella hablar de lo que era su bebé y qué pasó y cómo pasó y todas estas historias vienen en el documento de chihuahua que es lo que también estaba viendo ella que le ayudó a entender muchas cosas liliana ahí empieza a llorar se siente la empatía de acordarse de katia de la hermana mayor de carla y de todas las cosas que también estaba pasando que katia se ha mantenido muy alejada de todo esto no ha hablado no ha dado declaraciones y yo sé que liliana era tenía una amistad muy cercana con katia en especial y lloraba mucho de acordarse de las cosas que le pasaban a katia y dice yo lloré de verdad varias veces en el diálogo de ellas no puedo más que verlas como unas jovencitas que no debieron vivir nada lo que les pasó completamente de acuerdo pero por ejemplo a katia le dieron 600 golpes con un lat con un cable para obligarla a que sus hermanas estuvieran ahí es parte de lo que han estado contando entre muchas otras cosas que que corresponderán a cada quien hablar hoy por hoy carla y carola encontraron que era el momento adecuado para poder contar sus historias en estos libros y es lo que hay que es lo que hay que ver dice ahora en esta última etapa todas éramos unas zombies y si es verdad también lo han contado varias yo me acuerdo inclusive raquenel menciona estaba inerte sin vida a negro a sabache y todas ellas han contado que ya habían perdido por completo por completo la voluntad que estaban completamente débiles estaban golpeadas estaban perdiendo sangre los embarazos la tortura varias de ellas queriéndose quitar la vida básicamente era eso eran unos cuerpos que seguían respirando en modo sobrevivir pero ya no tenían alma habían perdido el alma habían perdido las ganas de vivir no tenían hacia dónde dirigirse me duele que liliana cree que pudo ayudar pero entiendo que era imposible exactamente san y eso es bien importante yo lo yo le he dicho esas niñas con sus familias primero tenían que reconstruirse como familias ellas mismas como seres humanos para poder tomar el valor de denunciar por eso cuando mucha gente dice por qué no denunció y por qué no denunció cada víctima tiene su tiempo porque tal vez ahora se sienten más seguras porque son porque tienen más edad porque tienen más conocimientos porque lograron conseguir más apoyo porque están todas juntas porque perdieron el miedo simple y sencillamente y eso es lo que hace que que eso que hoy por hoy se animen y obviamente siempre acuérdense que los depredadores lo que hacen es hacer que uno sienta culpa y uno no puede sentir culpa por cosas que no te correspondían a ti ellas jamás en la vida pueden sentirse culpables cuando lo único que pasó fue que eran es como si fueran niñas jugando en la calle y llega alguien y les pone un costal y se las lleva es más y es prácticamente lo mismo tal vez de una forma más sofisticada porque ese costal pueden ser sueños que tenían pueden ser la idea de hacer algo que tú siempre quisiste de triunfar de tener una vida mejor de ayudar a tu familia pero ese costal existe y estas niñas fueron extraídas de donde estaban todas porque también quiero decir que todas fueron extraídas de donde estaban para sufrir mucho pero también para por eso se llama corrupción de menores también porque es como algo muy blanco que lo empiezan a meter gris y gris y gris hasta que terminan volviéndose negro negro oscuro entonces el daño a veces se puede arreglar y a veces es irreparable porque el daño estuvo ahí y la lastima de por vida en muchas cosas en su habilidad para relacionarse en tener paranoia en no confiar en las personas en defenderse en defenderse agresivamente cuando se sienten mínimamente atacadas y hay varias cosas que tal vez no me corresponden a mí porque no soy el profesional pero que duran para siempre y que siguen estando ahí dice ya empezaron a enojarse mucho decir bueno porque si pasamos todo eso nos ponían en una alberca comiendo camarones y pizza cuando eso jamás pasó cuando eso jamás pasó cuál es la necesidad lejos de mostrar cuál fue la realidad ponernos como si fuéramos tal cual lo digo eso lo digo yo como las chavitas en un harem exactamente no vuelven a ser las mismas personas y es indignante lo que vivieron en manos torturadores completamente de de acuerdo y es la molestia porque denigrar lo que nos pasó y y dejarnos de ver como víctimas para mostrarnos exactamente como mujeres que decidieron estar en un harem satisfaciendo a un sultán que vivieron y que se la pasaron bien eso es algo que está completamente fuera de lugar y aquí es donde viene la primera frase contundente de ahora somos todas las que estamos unidas todas lo deja muy claro ahora somos todas las que estamos unidas o si alguna duda había ahí lo está dejando claro todas todas interprétese como se quiera somos las que estamos unidas y dicen algo que es bien triste y es verdad porque hoy por hoy a través de todo lo que hemos estudiado a través de hacer muchos programas yo mismo vi como por ejemplo en la comunidad cada vez había había muchas dudas en un principio y cada vez todos fuimos aprendiendo juntos hasta tener dentro de nuestras diferencias más o menos una idea concreta de lo que pasó e inclusive las personas que no están que no están tan de acuerdo en lo que dicen las las víctimas o que tal vez defiendan a raquenel o a gloria o a otras personas no dejan de reconocer que fueron víctimas o sea es algo que ya no se puede negar y dicen lo que hubiéramos dado porque alguien nos dijera en ese momento te creo porque la sociedad le dio la espalda lo más odioso cuando las chavas daban brinquitos de gusto cuando cuando las iba así tristísimo como ellas pensaban que era amor lo que en fondo era violencia horrible son muchas cosas que son muchas cosas que a muchos nos cuesta trabajo entender y por eso de repente cambias de opinión y ves y de repente tratas de ser empático por de repente tratas de protegerte de repente quieres huir y de repente das cuenta que hace falta seguir luchando para que más cosas pasan y hoy por hoy muy poquito tal vez pero si puedo entender la paranoia el miedo el querer salir corriendo y no volver a hablar de esto nunca en la vida pero al mismo tiempo tener la sensación de quiero buscar justicia y quiero que las cosas salgan como deben de ser lo entiendo perfectamente bien dice también que es increíble como se les había mencionado como utitas como aves de rapiña como seres diabólicos y efectivamente no lo están inventando todos estos adjetivos vienen en libros vienen en entrevistas mujeres paridas que tal vez muchas personas van a decir lo estaban diciendo porque estaban en ese momento captadas lo han seguido se dijo se dijo y les puso una huella difícil de difícil de difícil de ver y se han seguido diciendo inclusive es ahora es lo que acaba de decir Carla dicen acaba de salir la serie en el 2023 porque acaba de salir la serie en el 2023 no fue algo de no es que se les ofendía hace mucho tiempo la serie las ofendió y las ofendió de una manera muy fuerte y nosotros lo dijimos también fue muy fuerte y muy violento lo que se hizo a través de la serie y ahí es cuando Carla empieza a decir y ahora yo no tengo derecho de réplica sacando mi libro y lo quieren boicotear cómo es posible que una persona saque una serie siendo además una super estrella y digan aunque no nos mencionaran era claro que eran ellas porque pues de alguna forma son figuras públicas ya y cómo tú puedes decir o ponernos en una alberca o todo lo que estás haciendo y decir que yo no tengo derecho a defenderme con un libro que es de lo que hemos estado hablando mucho hace mucho tiempo es que fuimos aprendiendo gracias a la información que nos han compartido poncho y no entendimos que es el caso súper complejo y sigue siendo complejo estoy leyendo el libro pero no termino porque luego tengo que parar frecuentemente es terrible lo que les hicieron es súper desgastante leer esos libros pero es importante que los lean también estoy leyendo el libro pero no termino tengo que parar perdón no quise ver la serie porque Gloria siempre manejo ese discurso de alguna manera sabía que ella había cambiado de parecer estaba podrida creo que son adjetivos muy fuertes que hay que aprender a tener un poquito más con respeto también parte de aprender lo que le estamos diciendo nosotros tenemos que ser mucho más objetivos cuando estamos frente a un micrófono porque es una época compleja es una época donde cualquier cosa que se diga o se haga pueden ser microbombas que explotan de un lado del otro y a veces si uno tiene que callarse de cosas que no te parecen o tragarte el enojo o tragarte querer dar derecho de réplica o aguantar que se digan cosas de ti pero siempre lo más importante debe ser no perder el foco de que lo más importante arriba de cualquiera de nosotros es la causa y que se haga justicia que es de lo que se ha estado hablando también dicen dice algo muy fuerte dicen algo muy fuerte en verdad que dicen por qué enojarse cuando toda esta información salga si eres una víctima no te vas a enojar de que quedes puesta a toda la verdad la única forma de enojarte con el hecho de que salga un libro es que tú no seas una víctima que creo que es así va directamente obviamente para gloria en el hecho de decir por qué te molesta que saque y diga la verdad porque no estoy diciendo yo pienso que o yo creo que yo estoy hablando de lo que viene en un expediente ante las autoridades no de algo que salió en un programa de espectáculos o en un canal de youtube estoy hablando de lo que viene en un expediente y de los testimonios que todas nosotras si dimos porque no callamos que si dimos donde hablamos de qué fue lo que pasó y también hay una realidad que todos esos expedientes siempre terminan mostrándonos la estructura de la organización de esa manera como lo han dicho varias de ellas y que se tendría que comprobar en este nuevo juicio pero lo está mencionando y también nosotros lo habíamos dicho de que por qué por qué querer ocultar algo que básicamente lo que va a hacer es lograr que salga justicia si no tienes culpa por qué no querer que salga ese es uno de los argumentos que estaba manejando carla y que está bien y dice algo muy fuerte callarme a mí no sirve de nada porque somos muchas de nueva cuenta maneja este este discurso de solidaridad estamos juntas de de no van a poder con nosotras si me callas a una tengo muchas voces alrededor que van a decir lo que a mí y lo que yo no estoy callando y es eso decir ya no estamos fragmentadas y dice algo también muy fuerte que te ataquen a ti es atacarnos a todas ya basta creo que iba a parecer broma y no lo es porque creo que lo que están diciendo ellas es ella soy yo tal cual lo que están diciendo es ellas soy yo si te metes con una te metes con toda y ojo ellas tenían muchas diferencias pero a pesar de sus diferencias lograron entender que había algo más importante que era que se hiciera justicia y pudieron sanarse pudieron hablar lo que tenían que hablar pudieron perdonarse lo que tenían que perdonar porque era más importante que sus diferencias personales o que cualquier otra cosa que se hablara de esto y que no quedara como algo que pasó o como un libro del espectáculo una anécdota sino que se haga justicia dice algo también que es muy fuerte porque dice las únicas personas que no nos creen son las personas que le creen a ella y pone el ejemplo de organizaciones coercitivas donde exactamente la luz del mundo nexium o demás pues la mayoría de las personas que no estamos tan involucrados creemos en lo que está pasando porque entendemos cómo fue y las únicas personas que no creen son las personas que siguen dentro de la organización o que siguen creyendo a personas que estuvieron dentro de la organización porque lo que pasó ahí fue tal cual que sí entiendo que hay muchas personas que lo que defienden no es que no haya pasado sino que esas personas personas consideran que a quien le creen también son víctimas lo cual de su punto de vista y es completamente respetable porque este caso es tan complejo que la única forma en que se va a poder arreglar es precisamente eso en un juicio y con pruebas por eso que esté pasando esto en california es tan importante porque vamos a dejar de estar llevando y trayendo información porque va a haber un lugar donde se va a poder comprobar y demostrar quién es cada una de las personas así de fácil y todas las opciones son son viables todas las opciones que puedan pasar si una persona sale inocente o culpable yo yo particularmente creo que efectivamente hay un caso ahí de muchas víctimas y que se les debe hacer justicia a las personas que están denunciando quién tiene que hacerse responsable la empresa Sergio Gloria Racanel eso es lo que se va a tener que determinar pero sin duda sin duda se tiene que se tiene que cuidar y proteger a las personas que fueron víctimas de esto no puede ser que simplemente pase y no pase nada eso es algo en lo que todos debemos estar de acuerdo no puede ser que hayan vivido lo que vivieron y que no pase nada y que este hombre siga escondido y que no pase nada y que lo sigan protegiendo yo traigo este caso súper arraigado me dio coraje que en la casa de los famosos pusieron varias canciones y las cantaban con mucho entusiasmo a personas que son los copycats de la marrana y siguen la maldad y la injusticia poncho yo me quedé pensando en sonia saben algo de ella yo no carla directa con verdad no más mentiras ella rechazan el proyecto de racanel también por algo es no nos han mentido yo les creo creo que hay puntos de vista donde pueden no estar de acuerdo pero también te puedo decir que no es que necesariamente rechacen el proyecto de racanel porque el proyecto de racanel también nos ayudó a todos a entender estuvo muy bien hecho por maría nos ayudó a entender cómo funcionaba todo nos entendió nos ayudó a entender cómo las captaban creo que fue un gran proyecto y creo que lo que a muchas de ellas no les parece no es el podcast porque de hecho reconocen la historia y reconocen lo que pasó sino algunas omisiones o algunas cosas con las que no estén de acuerdo porque nunca han intentado censurar especialmente ese podcast nunca si hay cosas con las que no están de acuerdo como hay cosas con las que no están de acuerdo con un libro otro pero bueno vuelvo a repetir finalmente llegaron a un acuerdo es más me voy a poner a ver la serie y les voy a demostrar con las entrevistas recientes de gloria que ella misma acepta su culpa sin querer queriendo es que sabes qué pasa friquilichus es precisamente eso es decir me hago responsable porque varias de ellas lo han hecho han dicho me hago responsable de lo que hice pido una disculpa la misma Liliana lo hizo delante de la de la otra chica la misma racanel pidió disculpas a todas las personas después en una entrevista que estamos haciendo varias de ellas la misma linda desde el primer libro dijo yo fui y agarré una chica y la traje a todas ellas han dicho y también mencionan algo muy muy fuerte hay una parte donde dice a no ser que sigan juntos lo menciona carla como dando a entender que sí que hay la duda de que gloria y sergio sigan juntos dice bueno se podría pensar que no está actuando como él pero sin embargo si no está actuando como él entonces a lo mejor sigue con él o sea pone esa duda lo dice tal cual a no ser que sigan juntos que es algo que muchas personas han dudado o hemos dudado también porque todos lo hemos llegado a pensar quién está este hombre con quién está quién lo protege por qué lo protege qué intereses hay detrás de él todo eso se está viendo y dice no es lo referente al hecho de de captar chicas lo que dicen ellas es no es lo mismo haberlo hecho un día hacer la que siempre lo hacía porque efectivamente muchas personas si pueden decir de a ti también te tocó captar un día una persona a ti a otra y si efectivamente es muy diferente el grado de responsabilidad de haber hecho una o dos veces porque estabas obligado a ser la persona que cumplía ese rol eventualmente sobre todo en el caso de de gloria que era la figura importante que le tocó ser la figura importante por su talento que si tiene que es muy grande entonces al ser la persona que se convirtió en el en el en la carnada posiblemente fue lo que le tocó hacer y es lo que le corresponderá a gloria decir pero bueno lo que dicen es muy claro no era nuestro rol nosotros y en el caso especial por ejemplo de liliana o de carla pues les tocaba las propiedades que les ponían a su nombre les tocaba tener cuentas bancarias niñas porque eran niñas muy jovencitas o porque eran mayores de edad o porque liliana tenía la nacionalidad europea pero bueno ya estaba si estuvo muy fuerte eso de a no ser que sigan juntos eso dudo está bien arraigado yo no le creo a gloria en el requenel dice mónica y está bien hasta mari lo dijo cree que aún están juntos y también requenelo ha dicho y creo que vuelvo a repetir son dudas que son válidas porque bueno a mí me han dicho a mí ya me han dicho que si me paga tele azteca que si me paga gloria pero también me han dicho que han llegado a pensar que yo trabajo para sergio andrade y ya sabes que no te toman las cosas personales porque entiendes que es parte de la paranoia que también a uno le toca vivir también uno estando aquí cuando te toca ver que todo mundo te finge ser amigos y que en el fondo querían sacar algo de ti o que te apuñalan por la espalda te vas volviendo muy paranoico te vas volviendo muy paranoico y empieza no confiar casi en las personas y y si se entiende se entiende que precisamente la paranoia y el y el defenderse de ataques que tal vez nunca existen es parte de un proceso de curación que sigue estando ahí que tal vez nunca se dé porque son esas heridas que quedan para siempre de nueva cuenta dicen estamos más unidas que nunca lo vuelven a decir que sí creo que es como una señal de guerra y un aviso al público de ya basta de estarnos queriendo separar o dividir estamos más unidas que nunca el mundo entero les cree sólo los fanáticos de su líder no ahí lo están volviendo a decir en todas las organizaciones coercitivas y es verdad el mundo les cree las únicas personas que no creen son quienes siguen dentro de la organización dice no tienes el perfil poncho los que se ve que atacan a gloria las víctimas son las que trabajan para sergio tú no atacas víctimas pero sabes qué pasa friquilicious llega a ser tanta la paranoia que a mí también me ha pasado te soy completamente honesto y se manejan tantas mentiras tantas cosas que te cuesta trabajo confiar en nadie y ya dices bueno esta persona en verdad con quién viene para quién está yo soy una persona que me baso siempre en pruebas y yo más allá de lo que crea yo nunca tomo decisiones hasta que no tengo pruebas pero no significa que uno no esté dudando todo el tiempo que no estés todo el tiempo como con miedo porque hay mucha información porque hay muchas costumbres y porque si yo nunca se me va a olvidar la vez que entrevisté a pancho que terminando me puso la mano en el hombro y me dijo bienvenido al plan andrade cuando me dijo eso me puse completamente chinito y también entendí que efectivamente los que estamos hablando de este caso también formamos parte de alguna forma de todo este movimiento y que si no aprendimos viendo la historia de lejos que es importante no dejar que esto te envuelva tomarlo únicamente con la mente ser objetivo no meter los sentimientos tener una vida afuera que te respalde tener contacto con otras personas tener tu vida si es bien fácil que esto te termina amarrando que termines dentro de eso y es muy complicado es muy complicado porque es muy desgastante y porque finalmente hablar y defender a las víctimas significa enfrentarte también a personas que lucran con esto que ganan millones y millones con grandes empresas y es muy duro es una batalla muy dura de llevar para nosotros también ha sido muy duro hacerlo y si tienes que replantearte muy bien el qué y el cómo para que no termine afectando tanto dice dijeron algo bien importante que es que nuestra historia no pasa en vano y hay que dejarles dignidad a nuestras familias que eso me gustó mucho hay que darles dignidad a nuestras familias porque se les ha ofendido se les ha golpeado se les ha criticado se les ha juzgado y que se haga justicia aquí que quede claro cómo fueron las cosas significará darle justicia a sus familias a esos bebés que también fueron víctimas y a los hijos que ahora varias de ellas tienen que sepan que hay un documento legal o que hay algo que dice que sus que sus mamás no fueron ni las utitas ni esto ni lo otro ni demás que fueron víctimas que no tuvieron la culpa de nada y que lo que les pasó fue horrible qué pasó con denis no vi pero a ver denis perdón estaba hablando y no vi perdón a denis como sobreviviente de abuso infantil yo puedo confiar en nadie con facilidad pese a los años de terapia es muy muy difícil denis te mando un abrazo y un beso enorme y gracias por platicarnos de eso porque es importante que también sepamos esa otra parte de repente para uno es muy fácil juzgar desde el nunca me ha pasado desde el nunca me ha pasado y cuando te pones a entender qué es lo que le sucede porque créanme que hay cosas que por más que uno quiera entender no se entienden hasta que no las vives y vivirlas es muy complejo y es muy y es muy diferente gloria nunca denunció a raquenel hasta ahora para tener credibilidad pero igual y él está muy muy agradado a perdón y gloria ni raquenel lo habían denunciado también a veces puede ser por miedo o sea es difícil es difícil porque pues no cualquiera tiene el valor de enfrentarte a gente tan poderosa y la única forma de hacerlo cuando se sientes protegido y tal vez ellas necesitaron encontrarse con las personas correctas y adecuadas para poder encontrar el valor para pedir justicia y vuelvo a repetir esto no va contra gloria contra raquenel lo que están haciendo ellas no va contra una persona en especial va contra una situación que tiene que ser juzgada y ya así de fácil están nombrando a estas personas que tienen derecho a defenderse además y demostrar si es verdad o es mentira y lo van a hacer pero que lo que pasó necesita ser vuelto a ver por eso está lo de la corte interamericana para que pueda volver a ser juzgado con las leyes actuales con con una visión diferente es correcto porque finalmente esto va a ayudar a muchos otros casos y vuelven a decir no somos una dos o tres somos todas y vamos a ser más así lo están diciendo yo sí creo que esta entrevista fue más que nada ahora sí que en lugar de hacer un esas cartas que hace la gente para avisar si fue una forma de decir por si tenía alguna duda si estamos todas juntas si estamos todas juntas y y no tenemos miedo y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias no nos vamos a dejar amedrentar así fue como yo entendí este mensaje y me da mucho gusto ver las juntas me da mucho gusto ver las juntas porque yo sé lo que tuvieron que vivir y pasar para poder estar como están y y ojalá que esta nueva unión sirva para crear sirva para crear porque si lograron tener el el valor la sensibilidad de poder sacrificar diferencias que pudieron haber tenido corajes para poder lograr un bien común vale la pena que se haga justicia yo yo sabía que esto iba a pasar yo siempre lo dije ya lo saben y se burlaban de mí y tengo que decirles que inclusive ellas se burlaban de mí inclusive ellas se burlaban de mí me decían eso jamás va a pasar yo me da mucho gusto decir si pasó y era lógico porque las escuchabas a todas decir queremos justicia queremos justicia nunca haríamos nada en contra de otras víctimas o demás eran los mismos argumentos entonces cuando las personas piensan exactamente lo mismo lo único que faltaba era la comunicación y cuando otras personas no quieren encontrar la comunicación o no se llega al momento de hablar para eso están los juicios y en los juicios cada quien se podrá ser responsable de lo que esté haciendo diciendo y hay información que seguramente va a seguir saliendo y nosotros tenemos que y que retumbe como dice carla que retumbe están muy fuertes y cada quien debemos de ser una partecita en que esto pase y repito hay ocasiones en que uno puede ayudar hablando hay ocasiones en las que uno puede ayudar callando hay ocasiones en que uno puede ayudar este dando información a las personas hablando y hay ocasiones en las que simplemente hay que dejar que ellas hagan lo que tienen que hacer y ser testigos aparte de esto creo que durante mucho tiempo ellas no habían estado hablando ellas se habían guardado y hoy que ellas están decidiendo dar la cara que están hablando porque están ya saben que están trabajando en un proyecto aline carla en este momento tal porca de liliana está libro de carola está libro de carla es tiempo de ellas es tiempo de que uno se haga a un lado de que uno simple y simplemente acompañe lo que ya están haciendo y dejar que esto siga evolucionando y ser 100% profesionales y ser parte de no permitir que esto vuelva a ser un chisme claro hay que tener prudencia y paciencia para la justicia porque siempre se ha permitido que sea el negocio sucio más refutable si ayer que vi el vídeo me acordé mucho de poncho están derribando la primera pared querían verlas separadas y ahora están juntas y fuertes exactamente y te juro que cada una de ellas tuvo que lidiar una batalla personal para poder para poder lograrlo y lo están haciendo y eso es lo más lo más valioso justicia para la gente o verdad y justicia que retumbe yo no dudo que las hechos que contorra que en él pero sí creo que los hechos están dichos con una narrativa que le ayude a ella la serie también y hechos reales maquillados yo si te puedo asegurar que hay muchas cosas que querían decir y que no pudieron decir porque la censuraron hay muchas cosas que quería ser más arriesgada y valiente en el hecho especialmente todo lo que tenía que ver con con gloria no no dejaron que se dijeran muchas cosas muchas cosas porque hay que recordar que el podcast se hizo en conjunción entonces la idea si era ser más arriesgadas pero no no pudieron pitaya todo el tiempo defendió el hecho de que hubiera libertad absoluta en ese podcast pero bueno había sociedades que era importante respetar entonces creo que creo que cada persona a su manera hace lo posible para que esto funcione por eso digo que los que nos tienen que unir no sean las relaciones personales ni los intereses personales porque esos son muy fáciles de romper cuando tú en verdad y honestamente tienes toda la intención de que se haga justicia no van a importar nada que no sea buscar te digo hay ocasiones en que es importante hacerse un poco a un lado para nosotros a lo mejor hubiera sido más fácil hacer las reseñas inmediatamente de los libros porque además pues bueno obviamente sabemos que iban a funcionar y esto pero pero hay que saber en qué momento hacerte un lado para respetar y que que tengo que hacer yo para que esto se enriquezca gracias ciencia con alma gracias por tu información también documentada Maggie y tú hacen un gran equipo muchísimas gracias muchísimas gracias ya habíamos hablado de esto con Maggie porque ya habíamos hablado en su canal en el vídeo de ayer Maggie no había visto la entrevista y yo exactamente decidí hablar lo primero con ustedes porque también los miembros tienen tienen que tener también beneficios están tan lindos aquí siendo miembros que era importante que lo hiciera y utilizar esto para eso para que se pueda platicar de alguna forma más más íntima y ya después este vídeo se va a hacer público este vídeo terminandito de hacerlo con ustedes se va a hacer público y todo mundo lo va a poder ver también hablaron de más jovencitas que estaban y de repente ya no las veían exactamente no no puedo cerrar los ojos pero no fue clara la responsabilidad de Raquenelli sale y ella dice que sabían a lo que iban bueno también repito hay muchas cosas que el juicio va a seguir sacando yo lo que digo es no porque yo crea en mí lo que yo creo créanme que muy pocas personas en realidad lo saben Maggie una de ellas obviamente porque te va cambiando la idea con cada cosa que pasa con una llamada con mensajes que ves no sabes cómo te puede cambiar la jugada en cinco segundos pero lo único que sí tengo completamente lo único que sí tengo completamente claro es que hay que avanzar a lo que a lo que funciona y a lo que sea real y muchas ocasiones callarte es la mejor forma de poder ayudar no convertir esto en un chisme de unos contra otros que eso se me hace grotesco horrible como ustedes saben yo no nunca voy a formar parte de eso cuando he formado fue porque me dejé influenciar y no va a volver a pasar no va a volver a pasar que yo termine metido en ese y acepto mi responsabilidad acepto mi responsabilidad pero una cosa es equivocarse una vez a otra cosa llevar un camino equivocado por siempre y hoy por hoy tengo muy claro tengo muy claro de la importancia que esto salga bien y de la importancia que tenemos también como medios de comunicación porque los medios de comunicación somos parte muy importante en que esto funcione porque muchos medios de comunicación fueron culpables de que no se hiciera justicia la primera vez y al menos yo y sé que Maggie también queremos ser parte de que esto salga de la mejor manera en esta nueva etapa en esa nueva etapa y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que esto funcione siempre siendo respetuosos no hay hasta este momento un documento que diga Gloria o Raquenel son culpables por lo tanto se les tiene se les tiene que legalmente dar ese dar ese trato cuando tienes un micrófono tienes que hacerlo porque no son culpables no hay algo que lo diga el yo creo que o el yo pienso que se queda para las pláticas íntimas ante un micrófono hay que decir las cosas como son yo estoy con las víctimas siempre voy a estar con las víctimas con esas niñas en especial con esas niñas en especial que vivieron lo que vivieron y si ojalá que se haga justicia y que esto pase con las familias hola mi querida Rosalinda cómo estás dice lo que está exponiéndose de vive la situación traumática de las chicas ahora con la fuerza de la verdad esta vez no sólo son víctimas de un delito también de la incomprensión del sistema y la sociedad que se supone que hemos evolucionado se supone que hemos evolucionado y esto debería ser esto debería ser diferente y todos deberíamos ser diferentes yo no insulto pero si señalo hechos está muy bien se vale y debatir es importante cuando se debate con argumentos siempre ayuda que todos aprendamos yo puedo decir que hay muchas cosas que he escuchado que me han ayudado a cambiar a fortalecer diferentes puntos de vista y es muy bueno cuando tú te empiezas a rodear de pura gente que piensa igual que tú y no escuchas a la gente que piensa diferente pues en realidad lo que estás formando es un tipo organización también una zona de confort anímate a platicar con gente que piensa diferente a ti a escuchar tus argumentos porque es increíble cómo eso enriquece tu forma de pensar ay no me parte el corazón pensar que mis hijos y las chicas del clan exactamente yo no sé cómo hay gente que no pueda sentir empatía por lo que estas niñas les tocó vivir y algunos medios siguen boicoteando con distracciones para quitarle seriedad a la causa espero que las víctimas aprendan a darse cuenta y no se prestan a contratar exactamente porque hay dos formas de boicotear esta causa una silenciándola no hablando de esta causa fingir que no pase nada y seguir con su vida que es lo que siempre se ha hecho si no digo no pasó nada por eso hay que seguir hablando de esto con respeto y otra forma de boicotear la causa es llenarla de humo y llenarla de mugre y llenarla de chismes y llenarla de insultos y llenarla de cosas que no van absolutamente ningún lado tenemos que ser muy muy responsables con 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 esto y ustedes también como público quiere decir que también son responsables y forman parte porque ustedes pueden girar la línea de la información hacia hacia dónde vamos a hablar en los chats también de información que valga la pena y que enriquezca o y de debates inteligentes o vamos a llenar esto de chismes e insultos que a nadie favorecen y que a nadie ayudan que a nadie ayudan entonces si es importante que que sigamos haciendo lo que sea importante para que el mundo sea mejor gracias que lo michi aprender del narcisismo me ha cambiado hasta mi historia personal es importante el aprendizaje claro y si nosotros tenemos problemas pues los arreglamos por fuera no aquí yo sé que monetiza estar pero no cualquier problema que uno tenga por fuera se arregla por fuera ahí es donde se arreglan las cosas cualquier cosa que pase en en juicio se va a arreglar en el juicio se va a arreglar en el juicio y inclusive me parece completamente bien que haya gente que también defienda a gloria y que defienda su punto y no creo que no esté mal que lo hagan creo que muchas veces lo que está mal defender a cualquier parte es defenderlo de forma violenta o agrediendo a otras personas o insultando a la parte contraria porque esto se convierte en lo que ellos buscaban finalmente sergio pues me refiero a él distraer la atención para que se deje de hablar de lo que realmente importa así que bueno muchísimas gracias a todo mundo por haber estado acá disfruté mucho esta platiquita así así con ustedes poderlos estar viendo leyendo yo siempre voy a estar abierto a tener este diálogo y esta conversación con ustedes y tal vez no me conozcan tanto y ya saben que yo en la casa de los famosos puedo ser más y más divertido más irreverente de hecho es un poco un personaje que hago yo para que sea más divertido y lo exagero yo soy productor de teatro escribo sé sé cómo funciona y entiendo cuál es el modo que se le debe dar a cualquier persona cuando hable de este caso siempre va a ser basado en información basado en documentos profesionales al lado como la licenciada magui y procurando que lo que vaya yo a decir aquí simple y sencillamente sirva para apoyar o para sumar algo y no para destruir o distraer que eso es lo importante y latina para cuando no pues déjame veo déjamela ando pensando prima cómo estás pero bueno muchísimas gracias a todo mundo por haber estado aquí prometo que voy a seguir haciendo esto más más seguido y quiero invitar a todas las personas que están aquí en este momento conmigo a que me ayuden y se sumen a formar parte y que ustedes también digan yo formé parte de que esto pudiera salir bien con los argumentos que hago con lo que estoy diciendo fuimos parte de la solución no formé parte de cosas que eran negativas tratamos con respecto a las víctimas no estuvimos atacando absolutamente nadie entonces vamos a hacer eso qué les parece gracias mi querida rosalinda por también haber estado aquí a todas las personas la productora muchísimas gracias llegué tarde por lo ver de nuevo si lo voy a poner ahorita ya público para que todas las personas lo puedan ver así que gracias mi gente mi comunidad chula yo sé yo sé que vamos a ser parte de que esto se pueda arreglar siempre siempre con las víctimas siempre con la justicia y siempre con la causa porque la causa siempre va a estar encima de nuestros problemas personales de nuestros miedos y de nuestras inseguridades siempre va a encima va gracias se les quiere adiós gracias a todos los miedos y de nuestras